Lo que tiene la olla es lo que saca la cuchara. Familia del Dicho, bienvenidos. Nos encontramos con Sophie Lamont. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¡Qué emoción tenerte en este capítulo! Sophie, platícame un poquito de tu personaje. Bueno, mi personaje es Alma. Es una mujer que tiene cáncer terminal y que lo que más le duele es dejar a sus hijos y a su esposo. No el trabajo, no sus cosas. A su hijo, a su hija y a su esposo. Eso le duele mucho, pero sabe que les tiene que dar tranquilidad de que ella está bien con lo que le toca vivir para dejarlos tranquilos y que puedan tener una buena vida después de que ella no esté. Claro, y qué difícil, ¿no? Que es una enfermedad con la que muchos mexicanos y mexicanas batallan todos los días. Todos los días y creo que hay que aprender a irnos y creo que este es el caso de Alma y es la lección que les deja a todos nuestros televidentes. Mi Sophie, ¿alguna vez has vivido una situación parecida a la del capítulo? ¿Conoces de alguien que haya vivido una situación similar? Pues mira, a mi papá batalló muchas veces con el cáncer de varios tipos y pues lo acompañé en sus últimos días e intenté yo que él estuviera tranquilo y yo creo que él también quería que estuviéramos tranquilos. O sea, desde que esa es la lección, ¿no? Que él me dejó y ahora lo estoy usando para mi personaje Alma. Qué bonito lo sentimos mucho a mí, Sophie. Pero yo sé que esto que nos acabas de compartir va a ayudar a mucha gente que está ahí en casita, que ve este capítulo y que está pasando por eso. ¿Qué consejo les podrías dar? Pues yo creo que si están pasando por eso, que se acerquen a gente experta que los pueda ayudar a vivir su duelo y que acompañen a su familiar y a sus familiares porque todos, hasta el enfermo, los que se quedan, la están pasando mal. Entonces, tener empatía los unos con los otros y mucho amor porque es lo que nos toca y al final, pues todos vamos en algún momento para allá, ¿no? Así es, mi Sophie. Sophie, qué honor tenerte en este capítulo. Va a ser un capítulo que seguramente nos va a sacar la lagrimita. Seguramente, muchas lágrimas. Yo ensayando, ya lloro. Sí, todo llorando. Mi Sophie, te queremos mucho, 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 mucho. Familia, los queremos muchísimo. Gracias por estar aquí con nosotros en el café más famoso de México. Adiós, muchas gracias, Sophie. Gracias, los quiero.